Yo No hay que hacer nada, es que es latino style Bae Ya que la gente no es nada La gente falla, ya que es que la mercada es 100 Tiene un best party, play's me a go tell them Fire Latinoamerican style Latinoamerican style Yeah Yo Tiene un best party, señorita, ven y muévelo Y que tú eres una chimpa, dale, muévelo En la pista de tona, ven y muévelo Muévelo, sacúdelo Tente, mami, sé que eres adulta Tú tienes una belleza absoluta Pégate hacia arriba, parcela, estamos en ruta Quiere que le mente como es que le va a mercurte Tu comportamiento, mamacita, se llama la conducta, ey Oh, 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 oh Bueno, sí, 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 sí Chileno Chileno Esa ya la anda con un flow bombastic Yo la veo y me parece fantastic Es toda pura natural, no plastic Un derroche de energía bien nasty Ay, 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 ya Big fire in a dance of style Ay, 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 ya One family in a dance of style Entro a la disco y me dice el acorde Si ya sabe que llegó el desorden Date la vuelta que eso no se esconde Ponte cami y ya sabe donde Ponte cami y ya sabe donde Así abusa, bailando pecao Te mueve la blusa, mostrando el mercado No pongas excusas si ya te agudao Hoy vamos a hacerlo por todo el coblao Ah, 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 ah A la cena de la ropa entera Ella le aplica el bam bam Una bella de colera entera Ella le gusta bien duro Vamos a la puta mami te juro Yo lo controlo y lo mejoro con un conjuro Culo, vamos a irme a dormir te juro Esta noche vamos a ponerla pegado al muro Parcerita ven y dame shake shake Ya tengo el bate para darte el strike Bam bam bam, vam a darnos un break Ringing a song y nadie danza al play Ella se quiere lanzar Se prende como un bonsai Tiene un flow cabrón que nadie puede parar Si fuera caña mami te quiero, come on Wine like a Foxy, shine like a OG Bigger back a styling, bigger like a spicy Everywhere me come in, I got my shot at the party Jabba the microphone latino style like something like you WIiye, uuuhW Cuando tú te pega tú te robas la mob Cuando tú te mueve tú me dejas and LUBahi awhile nothing like you WIiye, uuuhW Cuando tú te pega tú te robas la MOF Cuando tú te mueve tú me dejas and LUBAH BEMBAU Conexión Cambio Dile Aude Fireball Duelvenlo Una de las christmas Dile 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 Conexión Dile Dile Dile